¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este nuevo video, ya sé, ya sé, ha pasado un ratito de tiempo Han pasado algunos cuantos semanas, meses, desde el último videito mis chavos, pero les tengo información que acaba de salir Y yo siempre se los he dicho, mientras las cosas empiecen a fluir, aquí van a tener su video de noticias actualizándoles toda la info La verdad es de que no había salido mucha información, seamos honestos, las cosas están muy calmadas Y Call of Duty está enfocado principalmente en Warzone 2.0 y arreglar un poquito algunas de las cosillas que tienen ahí, como digamos que temas pendientes Y bueno, el lanzamiento de la temporada 2 recargada, etc. La verdad es de que todo ha estado girando un poco a ese entorno y han dejado a los zombies de lado Sin embargo, salió algo importante y como les digo, aquí siempre estoy para contarle todo el chisme Porque hay una nueva edición de la Raygon que está disponible para comprar y la verdad se ve muy interesante Y algunos rumorcillos y un poco, teoría mía, de lo que está pasando entre ellas y que va a pasar con zombies este año o al siguiente Así que mis chavos, que no se pierda la bonita edición de que vayan dejando ese like y obviamente un comentario abajo ¿Cómo se sienten de escuchar un video nuevamente mío? ¿Les da la nostalgia? ¿Les da la chillación? ¿O ya se habían olvidado de mí? Así que mis chavos, una vez hecho eso, vamos a empezar Pues a lo que vinimos mis chavos con la información calientita Bueno, resulta y resalta muchachones que van a lanzar una versión de venta, como una edición coleccionista, vamos a ponerlo así De la Raygon Activision lanzó un comunicado donde dice arma de rayos en retrospectiva Esencialmente cuentan un poco la historia, la historia real de hecho De cómo se originó la Raygon Y están poniendo a la venta una edición coleccionista con una Raygon réplica En 600 dólares americanos Que son más o menos como unos 11 mil pesos mexicanos Y está un poco cara la verdad, pero se ve de buena calidad Entonces, les voy a leer un poquito sobre la historia detrás de la, digamos que canon que conocemos en el juego Sino cómo realmente se hizo esta arma Que la verdad es que está bastante interesante y da esta entrevista que lanzaron en el comunicado de Activision Pues algunos detallitos de cómo se hizo o cómo salió todo esto en un inicio Pero bueno, el comunicado dice así Muy pocas personas conocen también la historia de la Raygon Como Maxwell Porter Director artístico de Treyarch Quien empezó como artista de entornos en Call of Duty 2 Big Red 1 Antes de convertirse en artista de armas para Call of Duty 3 Y finalmente terminó convirtiéndose en el único artista de armas para Call of Duty World at War Allá por el año del 2008 Esta persona, Maxwell Porter, fue el creador original del diseño de la Raygon Y de hecho por eso la Raygon mejorada lleva su apellido Porter Él comenta que tuvo una conversación previa con un director de arte anterior Y estaban peloteando algunas ideas sobre cómo llevar diferentes elementos a la narrativa de World at War Él le contó que una de esas ideas que tuvo fue incluir un arma que tuviera un aspecto retro Como las que venían en las cajas de cereales de esa época Porter comenta que pasó alrededor de una hora diaria en su tiempo libre modelando esta arma Lo cual después pasó a convertirse en la Raygon La Raygon fue introducida por primera vez en el juego de World at War Y era un arma que formaba parte de los easter eggs que se podían conseguir en la campaña O como un objeto raro en la caja misteriosa dentro de los mapas de zombies de Nácterun Totem y Verrupt Porter comenta que él quería hacer algo que sintiera entre un juguete y un arma real Y cito Nadie me pidió que lo hiciera Era algo que quería hacer y que en el fondo quería convencer al jefe de diseño para que la pudiera incluir en el juego Empecé a escuchar rumores de que iba a haber un tercer modo secreto en World at War Algo relacionado con zombies Y fui a ver a los diseñadores y les dije Oigan, miren, tengo esta arma de rayos ¿Qué les parece? Les entusiasmó lo suficiente como para incluirla en el juego Era una época en la que había mucha energía en torno a los zombies Y surgió el concepto de la caja misteriosa Así que tener un hallazgo super raro Como el de una Raygon La gente estaba probando el juego en ese momento Y cuando conseguía el arma gritaba Tengo el arma de rayos Así que todo mundo estaba entusiasmado con la idea Y pues así va un poco la historia de la Raygon Prácticamente todo sale de un accidente De una persona que en su tiempo libre fue diseñando un arma un poco loca Se la presentó a otro grupo de locos que estaban haciendo un modo de zombies Y pum, obra maestra al día de hoy Sigue siendo y será una de las armas más icónicas de Call of Duty Zombies Y por ello, por el 20 aniversario de Call of Duty Que ya se va a cumplir próximamente Están haciendo esta edición especial Que la tienen en la pantalla Como les digo, cuesta 600 dólares Esta, digamos que réplica Viene con una Raygon en la parte superior Y en la parte de abajo viene la caja misteriosa La calidad se ve bien, la verdad Hay muchas fotos muy cercanas De cómo se va a ver pues el producto final Cuando te llegue La verdad es que se ve de buena calidad Sin embargo, si es un costo pues interesante 600 dólares no es poco Eso te cuesta una consola Prácticamente como para tener una Raygon Relativamente pequeña En uno de tus escritorios Ahora, ¿Cuáles son las medidas Que ustedes pueden esperar Y cuánto va a pesar? Más o menos pesa el producto Alrededor de 5 kilos Y las dimensiones son 48 centímetros de base Por 44 centímetros de alto Poco más de una regla tradicional Y 16 centímetros de profundidad Realmente el producto yo creo que es Del tamaño más o menos Como de un teclado convencional De computadora Y les dejo a ustedes que piensen Si esta arma icónica Especial y nostálgica Vale esos 600 dólares Están aceptando ya los pedidos En preventa Aún no se acaban Las pueden conseguir Y el producto va a estar disponible Para entregas Hasta junio 2023 Es decir Ahorita la hacen la preventa Y se los entregarán En junio Al parecer no tienen problemas A la enviar en todo el mundo Así que si les interesa Les dejo el link en la descripción Para que le echen una checada Comenten en la parte de abajo Ustedes Si alguien la va a comprar Porque me pareciera muy interesante Que alguien me mandara Unas fotos Si alguien la compra Yo estoy pensándola Si pedirla o no Como que tengo mis dudas 600 dólares Se me hace un poquito caro Pero la verdad Me gustaría Tener una Raygon Y no siento que esto Lo vaya a conseguir En el futuro Yo creo que es de esas cosas De que salen ahorita Y jamás las volveremos a ver Pero bueno Pasando con más información En un portal de noticias Que no es muy conocido Pero pues ha estado sacando Un par de información Sobre diferentes juegos Y en el cual Están digamos que Colaborando algunos Filtradores importantes Como The Lone Sensation O Tom Henderson Que es el nombre Que ahora utiliza Después de que lo banearon Por andar filtrando cosas El portal del que les hablo Se llama Insider Gaming Y hay algunos rumores Como les digo Sobre si Zombies va a estar O no va a estar este año Los rumores van en dos sentidos El primero Es que hay un grupo De personas De testers De los que prueban Digamos que los bugs Y que las cosas funcionen Como deben de funcionar Que ya está jugando Una versión De un modo de Zombies De rondas Para un Call of Duty Que se lanzará A finales de este año Pero pareciera ser Que esto que están probando Se lanzaría Entre el Call of Duty 2023 Que salga a finales De este año Y el siguiente juego De Trailer Como si fuera un intermedio Vamos a ponerlo así Como cuando se lanzó Warzone Que ok No venía digamos Que con el juego base Pero si se lanzó Unos cuantos meses después Parece que Esa sería un poco la idea De lo que se está trabajando Con la parte de Zombies Y la otra parte del rumor Es de que esto Que se está probando Realmente no es para 2023 De hecho es para 2024 En el Call of Duty 2024 O en alguna parte del año Tendríamos esta versión De Zombies Con una experiencia Un tanto diferente A lo que actualmente Conocemos Pero siendo de rondas Como digamos Es su tradición Aquí hay que tomar Esta información Con pinzas mis chavos Porque la verdad Es que al día de hoy No estamos tan seguros De este tipo de rumores Que sean reales En teoría Este año A finales de este año Debería salir el juego De Trailer Porque vamos en ciclos De tres años Va Sledgehammer Luego va Infinity Ward Luego va Treyarch Y luego repetimos Con Sledgehammer Ya tuvimos Vanguard Luego Modern Warfare 2 Y ahora iríamos Por pues que te gusta Black Ops 7 O no sé en cual vamos Pero seguiría otra vez Treyarch A finales de este año Y como es tradición Treyarch traerá a los Zombies Entonces en teoría Debería de salir Algo de Treyarch A finales de este año El problema es De que se ha estado diciendo mucho De que este año No va a ser un juego de Treyarch Va a ser de Sledgehammer Nuevamente Y hasta el 2024 Salía el de Treyarch Al día de hoy No tenemos confirmación De absolutamente nada Lo que sí les puedo decir Y confirmar Es que Treyarch Lleva desde Noviembre del año pasado Contratando gente Para diferentes posiciones De desarrollo Incluido el modo Zombies Esta imagen que tienen aquí Es una post Que tenían Por ahí de noviembre El 3 de noviembre Pidiendo ingenieros Para el desarrollo De Zombies Después si le seguimos A enero 13 de enero Nuevamente Otra vez Contratando gente Para el modo Zombies Y obviamente otras cosas Pero a lo que voy Es de que se sigue El desarrollo de Zombies Luego Nos vamos a Febrero Resulta y resalta Que seguimos en la misma Contratando gente Para las mismas posiciones O posiciones similares Y el más reciente Es de 1 de marzo A inicios de este mes Donde siguen Contratando Gente En diferentes áreas Incluido el modo Zombies El modo Zombies No han dejado No han dejado De contratar Al parecer Desde noviembre Del año pasado No se si es que No han encontrado Las personas suficientes O las personas correctas O simplemente Están creciendo El equipo de Zombies Durísimo Porque llevo viendo 4 anuncios Diferentes De contrataciones Pero la verdad Después de lo que pasó Con Vanguard Prefiero que esperen Y que tomen El tiempo que necesitan Tomar Y que nos entreguen Un producto Bien pulido Bien bonito Con suficiente contenido Y que no sea Digamos que Un poco desabrido El regreso De trear Porque Vanguard Si dejó Muchísimo Que desear Vamos a darle Tiempo A que avance Un poquito Mal las fechas Usualmente La época De las revelaciones Y de saber De quien va a ser Prácticamente El desarrollador Y de que va el juego Es por ahí De mayo De todos los años Entonces ya no estamos Tan lejos Ya casi vamos a entrar En abril Y estamos a Uno o dos meses De saber Quien va a ser El desarrollador en jefe Y de que va el juego Y ahí entonces Podremos sacar Un poquito mas De conclusiones Si realmente Hay que esperar Un año mas O si solamente Es esperar Unos cuantos meses Porque empezaremos Con los teasers Y los detallitos Del siguiente juego De trear Ojalá Con los zombies Incluidos Mis chavos Pero hasta aquí Los rumores Hasta aquí la información Como siempre Si es que es algo Importante Fundamental Que valga la pena Que ustedes deban conocer Con respecto a los zombies De Call of Duty Por supuesto Que aquí voy a andar Como siempre Al tiro y al pie de cañón Explicándoles Todo el chisme Mis chavos Dejen ese like Pasen al chido Espero tenerles otro videito pronto Y que salga más información Ya veremos Estamos en contacto Y nos vemos en la siguiente Cuídense Chao ¡Gracias! ¡Gracias!